La Pascua de Pentecostés La Pascua de Pentecostés Escuchábamos ayer esta expresión preciosa que decía Para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos Y vemos hoy cómo se juega esta partida del amor en la vida de San Pedro Y también en la vida de San Pablo Los columnas de la iglesia Mirad, Pedro en la última cena le había dicho a Jesús Yo daré mi vida por ti Y Jesús le había dicho Con que tú darás tu vida por mí En verdad te digo Que antes de que gante el gallo Me habrás negado tres veces No te negaré Señor Y Pedro en la noche de la pasión Experimenta su propia debilidad Su falta de fe expresada en el miedo Que le lleva a negar a Jesús A decir no lo conozco Y a perjurar Que no conocía a Jesús Que ni siquiera sabía quién era Que no tenía nada que ver Que ni había oído hablar de él Daré mi vida por ti Pero mirad Dice San Pablo Hablando del pueblo judío Que los dones y la llamada de Dios Son irrevocables Que Dios Lo que dice Lo cumple Y que Dios Cuando confía una misión La mantiene Pero claro Pedro no podía cumplir esta misión Si no era sanado En el amor Y entonces Jesús tiene este encuentro Con Pedro Porque él le había dicho Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia El poder del infierno No la derrotará Te daré las llaves Del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Y cuando se encuentra Después de su resurrección Jesús se aparece En la orilla Pedro ha vuelto a pescar No sabe cuál es su misión No sabe dónde está Y Jesús Les dice Muchachos Tenéis pescado Juan reconoce al Señor Pedro se echa al mar Vuelven a la orilla Almuerzan con el Señor Y Jesús tiene esta conversación Con Pedro Y mirad Pedro que es La roca Que es el nombre Que Jesús le ha puesto De repente Escucha De labios de Jesús Otro nombre No escucha el nombre De Pedro Sino que escucha Simón Hijo de Juan ¿Me amas más que estos? No sabemos cómo le sentó Aquello a Pedro Pero mirad Por alta que sea La responsabilidad De una persona O la misión O la imagen Ante el mundo Incluso la vocación Dentro de la iglesia El Señor Quiere pasar Todas esas barreras Para poder hablar A tu corazón Para poder hablar A tu debilidad Para poder hablarte En tu historia En tu realidad concreta Simón Hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Martín Valverde dice No sé dónde se lo ha sacado Yo no lo he leído En otro sitio Que Pedro Significa piedra Eso lo sabemos Pero que Simón Significa Caña quebradiza Señor se dirige A Pedro En su debilidad ¿Me amas? Y Pedro Le contesta Señor Tú sabes Que te quiero Hace unas semanas Hablábamos En homilía De los diferentes Verbos en griego Para hablar del amor Lo que le está preguntando Jesús Es por el amor En su más Alta manifestación El agape Este amor Hasta el extremo Que Jesús tiene Lo que en latín Se ha traducido Como caritas La virtud De la caridad El amor a Dios Sobre todas las cosas El amor a los demás Por amor a Dios Me amas Pero Pedro Le contesta Con un nivel Más bajo de amor Tú sabes Que te quiero Fileo Señor yo te quiero Yo eres importante Para mí Pero cómo voy a decir Que te amo ¿Cómo voy a decir Que te amo? Vuelve a preguntarle Jesús ¿Me amas? Fijaros Este amor Es el amor De Jesús Nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Por sus amigos Amaos como yo Os he amado Y le está preguntando Por este amor Pedro ya no dice Daré mi vida por ti Sí señor Te amo Pedro es consciente De su pobreza Pedro es consciente De su limitación Pedro es consciente Que no es capaz De responder A Jesús Con el mismo amor Que Jesús le tiene Pedro después De lo que ha vivido Sabe su pobreza Y por eso Ya no se envalentona Ante Jesús Como la última cena O como cuando Jesús Dice que va a Jerusalén Y de ningún modo Señor La experiencia De su propia fragilidad A Pedro Lo ha avanzado Le ha hecho entrar En la humildad Sí señor Tú sabes que te quiero Pues déjate de pescar Y apacienta a mis corderos Pastorea a mis ovejas Que yo te había dicho Ven conmigo Llegarás a ser pescador De hombres Apacienta a mis ovejas Cuida Del rebaño Y entonces Por tercera vez Jesús le pregunta Simón hijo de Juan ¿Me quieres? Es Jesús ahora El que baja Al nivel de Pedro Porque Dios No pide más De lo que nosotros Podemos dar Cuando sentimos Que Dios nos pide más De lo que nosotros Podemos dar Puede ser por dos cosas Una Porque no nos lo está pidiendo Dios O dos Porque queremos hacerlo Sin contar con Dios Entonces Jesús se baja ¿Sabe lo que Pedro Puede dar? ¿Me quieres? Pedro se entristece Y le contesta Señor Tú conoces todo Tú sabes que te quiero Y entonces Llega un momento Impresionante Porque entonces Jesús le dice Apacienta a mis ovejas Y le dice Me quieres Pero que sepas Que me llegarás a amar Que sepas Que sí que en ti Se va a cumplir esto Porque yo lo voy a hacer en ti Extenderás las manos Otro te ceñirá Y te llevará A donde no quieras Esto dijo Aludiendo a la muerte Con que iba a dar Gloria a Dios Está diciendo a Pedro Tú vas a dar Tu vida por mí Ahora no eres tú El que lo dices Ahora no eres tú El que crees Que puedes hacerlo Sino que soy yo El que te digo Que yo voy a realizar En ti esta obra Que lo que para ti Ha resultado imposible Que el nivel Que tú no puedes traspasar Yo Lo voy a superar Con mi propio amor Dicho esto Añadió Sígueme Mirad El sígueme de Jesús Antes de su pasión No sabían En qué podía quedar Aquellos dejaron Las redes Y lo siguieron ¿No? El sígueme ahora Está muy claro El sígueme Es Lo que Jesús Les ha dicho Si a mí me han perseguido A vosotros Os perseguirán El sígueme es Sígueme en la entrega De la propia vida Y experimentarás La resurrección El sígueme Tiene aquí Un peso Muy grande Para Pedro Y es el mismo Y es el mismo sígueme Que ha recibido Pablo Pedro Entregará su vida En Roma Crucificado Pablo Será decapitado También en Roma Hemos escuchado En la cárcel Cómo va Camino a Roma Mirad El Señor También hoy Se presenta A cada uno De nosotros En esta Eucaristía A través de su palabra Y quiere dirigirse A tu corazón Él conoce Tu pobreza Conoce Tus limitaciones Conoce Tus pecados Conoce Tus taras Psicológicas De carácter Tus traumas Tus historias Tus problemas Familiares Tus problemas De ánimo Tus batallas Espirituales Tus tentaciones Lo conoce Todo Pero no viene A hablar De todas Esas cosas Viene a lanzar Una pregunta ¿Me amas? ¿Me quieres amar? ¿Quieres que esto Se pueda cumplir en mí? ¿Esto que yo Te he mandado ¿Tú realmente Quieres vivirlo? No te pregunto Si puedes o no puedes Pedro ya había Experimentado Que no podía ¿Pero quieres Que yo lo haga en ti? ¿Me amas? En la tarde En la tarde Dice San Juan De la Cruz Seremos Examinados En el amor Porque de esta experiencia Del amor de Cristo Y del amor a Cristo Viene todo lo demás Todo lo demás San Juan Tomará nota En el Apocalipsis A una de las iglesias Tengo contra ti Tengo contra ti Que has olvidado Tu amor de antes El amor primero Arrepiéntete El Señor Quiere enamorarte Y como quiere darte Este amor Como quiere hacer Que lo que para ti Es imposible humanamente Pueda realizarse en ti Por la acción Del Espíritu Santo En ti El amor de Dios Ha sido Derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Y decimos en la Eucaristía Digamos con fe y esperanza Esto nos abre A creer En este amor Y a creer Que Dios puede hacernos capaz Y nos abre la esperanza A saber que Él Lo puede realizar En nosotros Pidamos al Espíritu Santo En esta tarde Que podamos Recibir en nuestro interior La voz de Cristo Me amas Apacienta mis ovejas Sígueme Que así sea Gracias Gracias por ver el video.